Regretta, sabemos que has aumentado bastante tu nivel de pelea. La diferencia es que el cambio que sufrí cuando incrementé mi poder fue mucho más sorprendente que el de Kakaroto. También me enteré de que a partir de la pelea con Freezer, ustedes hicieron sus deducciones. La fuerza de nosotros los Saiyajin no se puede saber haciendo cálculos. Estoy interesado en saber si ustedes pueden sentir el miedo, aunque sean unos robots tantos. ¿Que él también? ¡Vegetta también puede convertirse en un Super Saiyajin! ¡Es increíble, pero lo está logrando! No puede estar pasando esto. ¿Cómo pudo Vegeta convertirse en un Super Saiyajin? ¿Acaso no era cierto que un Saiyajin no podía transformarse a menos que fuera tranquilo y de corazón puro? Yo soy tranquilo, y mi corazón es puro. ¡Mi corazón tiene pura maldad!